¿Cómo están chicas y chicos? Bienvenidos una vez más al canal. Y sí, hoy día vamos a poner silencio. Primero que todo. Vamos a revisar estos nuevos productos de la marca The NYX. Que son varios productos que después como... Que en realidad va a ser como lo mismo que el video anterior que hicimos de Catrice. Como mostrándole los productos, probando algunos, los que podamos probar. Y ir viendo en... Si ustedes me dicen nuevamente abajo, igual ya Catrice tengo que probar muchos. Pero quiero que vayamos haciendo esto y de ahí de a poco vamos a hablar. Y también a medida que les vaya hablando de los productos, van a ir apareciendo los precios. Y primero que todo es este primer. Que es el Honey Dew Makeup. Colágeno. Tiene miel, tiene colágeno y tiene unos destellitos. Ahora, este primer va a hacer que me dé luz al rostro. Pero no va a ayudar a minimizar poros. Viene así, miren. ¿Me alcanzan a ver o no? Es como... No sé, me acuerdo de Winnie the Pooh. No sé por qué. Ay. ¿Qué onda lo pegajoso? Uff, eso no me gusta. No me gusta en general las cosas que dejan como telitas. Pero bueno. Huele rico. Ilumina un poco mi piel. Y eso como que puedo dar como primera impresión porque no... Sí, igual la tengo un poco más suavecita. Pero los poros siguen ahí. Igual me gustaría probarlo así como durante todo el día. A ver qué tal. Después también compré una vez más el Epic Ink Liner de NYX. El otro se me perdió. Este es por si acaso waterproof. Funciona maravilloso y es igualito. Igualito al de Kat Von D. Al Tattoo Liner que yo amo. Igual. Así que me compré otro. Luego para el estudio tenía muchas ganas y yo también de probar esta paleta. Que he escuchado muchos comentarios como entre amor y odio. Que esta es de las Ultimate. Y esta es en el tono Bright. Que tiene colores que por lo normal nosotros no elegimos para maquillarnos. Porque son colores como más difíciles de trabajar. Pero tenía muchas ganas de probar y ver qué tal. Si es tan bien pigmentada. Como algunos comentarios o hay muchas niñas que me han dicho. No, Katas, de verdad. O sea, como que nunca me gustó y todo. Si yo le paso el dedo. Se ve buena pigmentación. Pero una cosa es pasarle el dedo. Y otra cosa es probarla como trabaja con los productos que yo voy a ir aplicando. Entonces tengo ganas también de poder probar esta solamente en un video. Y hagamos un tutorial de maquillaje. Yo sé que ustedes me van a decir que sí. También para el estudio compré. Yo amo el tema de paletas. Una paleta de algo, paleta de sombras, paleta de rubores. Y compré esta paleta de rubores que es la Secret Chicks. Y trae varios rubores. Que es así. Y hay unos rubores que son como medios iluminadores. Pero también tienen muy buena pigmentación. Me voy a aplicar... No estoy maquillada. Me voy a aplicar una base. Un corrector. Y vuelvo para que empecemos a... Y ahora sí. Me veo sin color. Me puse base y me hice las cejas. Entonces voy a empezar primero con esta paleta. Que es para contorno. Que tiene diferentes tonos. Yo tengo dos opciones. Comprar esta paleta completa. O comprar, por ejemplo, un solo tono. Esta paleta también trae... Tres polvos para sellar mate. Y para iluminar mate. Y un iluminador así como... Igual es como súper suavecito ese iluminador. No es como... Los que se ven como de la galaxia. Y voy a ocupar ese. Ahí está. Está lindo. Me ocupé ese tono. Que vendría siendo el HCPS06. Entonces, por ejemplo. Si no vamos a ocupar el resto de la paleta. Nos vamos a comprar ese. Y listo. Como adentro todo una solución. O el que queramos. Yo de esta forma este... Esta lo compré. No para mí. O sea, obviamente para probarlo. Pero también para el estudio en realidad. Y nos vamos a probar esta paleta como iluminadora. O como selladora en mates. Porque yo siento que cuando iluminamos con mates. Si se nos ve la piel un poco más acartunada. Sobre todo pieles secas. Y en el caso de, por ejemplo. Tenemos la desventaja. Que cuando son iluminadores como un shimmer. Si hace notar más nuestros poros. Pero yo amo el shimmer. Ustedes saben. Y ya viendo esta paleta de NYX. Voy a probar. Ese rosadito. Que lindo. Tiene súper buena pigmentación. A ver. Y esto. Lo voy a mezclar con ese naranjito. ¿Qué voy a hacer? Voy a mezclar ambos. Para que no se note el corte. Contorno. Y grubor. Y voy a terminar iluminando. Con una paleta que es nueva. Y ahora entonces voy a ver esta paleta como iluminador. Que es una de. Salieron dos. Es la Love You So Muchi. Son muy lindas. Hay un iluminador que es como tradicional. Como normal. Y este vendría siendo como un holo. Como de unicornio. Lo alcanzan a ver, ¿cierto? Y voy a probar ese de al medio. Es muy lindo. Lo alcanzan a ver. Igual encuentro que no son paletas. Estas tienen un precio alrededor de los 16.000. Tengo como tres iluminadores. Igual too much. Pero sobre una sola. Y después. Y ya terminando. Son las dos paletas de ojos mochi. Estas yo se las vi al gato. A Edgardo. Y me hizo caer en la tentación. Esta es una. Y esta es la. Slick and Chic. Es muy linda. Muy linda. Y esta es la otra. Que es mucho más colorida. Que es la Electric Pastels. Así que vamos a ver. Que sale. Entonces. Voy a cobrar primero para. Dejar un solo tono. Ese. Como. No es sombra. Es un polvo para sellar. Pero. Es. Para mi sombra base. Y para mi decisión de siempre. Me voy a ocupar. Ese. Como que necesito siempre una transición. Mate. No sé. Mañana. Son como esponjitas. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahí quedó el resultado final con las paletas. Es muy noyo. Me siento muy fuera de mi zona de confort Pero quería jugar un poquito con el maquillaje El día de hoy Los colores son pigmentación así full Son demasiado intensos En ambas paletas Esta es como para las que se atrevan un poco más Yo mezclé las dos paletas hoy día en realidad Y esta es como Tonos más tradicionales Pero están hermosas Están realmente muy lindas Así Tiene muy buena pigmentación Y son así como mega brillantes Pero me encantaron Ojalá que la otra De colores también así intensos Sea como con esta pigmentación Porque la verdad que como las Las paletas Love you so much Amadas Espero que te haya gustado este video Si fue así por favor dale me gusta Allí abajito Y obviamente no sé Si quieres que revisemos algo más en profundidad Hagamos un look con cada paleta No sé Lo que se les ocurra Déjenmelo Esto fue como una review así Mega rápida Con un maquillaje Muy raro No, no es raro en realidad Es colorido Así que Te mando un beso enorme Espero que te haya gustado este video Y obviamente Fue el bienvenido A suscribirte al canal A hacer un click Allí abajito Y así no te perdes absolutamente nada Y también a seguirme en mis redes sociales Que son Facebook, Instagram, Twitter Y Snapchat Pero en realidad es Facebook e Instagram Y si es que solo Instagram Que es lo único upo hoy en día Pero te mando otro beso Y que estés muy bien Y nos estamos viendo muy pronto Aquí mismo en otro video en el canal Chau Cuídate Chau Chau Chau